El Ministerio de Salud implementa una nueva vacuna contra la polio. Este lunes el Ministerio de Salud inició el cambio de vacuna de la poliomielitis pasando de la vacuna Sabin a la BOPV. Este cambio se realiza a nivel mundial con la intención de erradicar los casos de polio en todo el planeta. El cambio fue realizado de manera coordinada en los 17 departamentos y la capital del Paraguay. El Ministerio también anunció el inicio de la campaña nacional de vacunación Paraguay sin polio 2016. En el país no se ha dado un caso de la enfermedad desde 1985. La primera dosis de la vacuna se da a los dos meses y los refuerzos a los cuatro, seis y dieciocho meses y la última dosis a los cuatro años. Todas ellas están disponibles de manera gratuita. Esto fue Un Minuto de Información con La Nación TV. Soy Juan Pablo Zaracho. Sigan informados por www.lanacion.com.py Un Minuto de Información con La Nación TV